Bienvenidos a todos, bienvenido Jeffrey Barash, bienvenidos a todos, bienvenidos a la 25ª conferencia, la Cátedra Libre de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión, el doctor Jeffrey Barash nos brindará su lectura a SIDER frente a Heidegger, antes, durante y después de Davos. Un honor compartimos con ustedes. Good afternoon. Welcome to the 25th conference organized by the Moses Mendelssohn Chair of Jewish Studies. On this occasion, a very special occasion, Dr. Jeffrey Barash will give his lecture, Kassirer in front of Heidegger, before, during, and after Davos. It is an honor for us that we share with you this event. Jeffrey Barash es profesor emérito de filosofía en la Universidad de la Picardie, Amiens. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, enseñado en la Universidad de Hamburgo, y en el Boston College, y en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su área de estudios cubre los temas de la memoria colectiva, la filosofía política, la fenomenología y el mito político. Es autor de Martin Heidegger y del problema del sentido histórico, 2003, Políticas de la Historia, Historicismo como Promesa y como Mito, 2004, Memoria Colectiva y Pasado Histórico, 2016, y ha editado La Construcción Social de la Realidad, el legado de Ernst Kassira, 2008, que fue publicado en español por la editorial Prometeo. Bueno. Jeffrey Andrew Barash es eméritus profesor de filosofía en la Universidad de la Picardie, Amiens. Él obtuvo su Ph.D. de la Universidad de Chicago. Él ha estudiado en la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Boston College, y fue un profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Su área de estudios cubre los temas de la memoria colectiva, la filosofía política, la fenomenología, la filosofía política y la myth política. Él es autor de los libros Martin Heidegger y el problema de la significación histórica, la Universidad de la Universidad de 2003, Política de la Histoire, Historicismo como Promesas y Como Mite, Press Universitat de France 2004, y Collective Memory y el pasado histórico de la Universidad de Chicago, Triunfo, 2016. Bueno, les agradecemos a todos ustedes la asistencia, agradecemos por supuesto muy especialmente al doctor Jeffrey Barash, le agradecemos a Eyal y a Ezequiel la tarea, la improba tarea y ardua y a menudo herculea tarea de traducción Ahora sí, los dejamos con el profesor Jeffrey Barash y les agradecemos mucho la asistencia en el día de hoy. Ok. So, I would like to thank Professor Pablo Draksic for this invitation. It's a great pleasure and honor to speak before you today. And as he announced, my talk is titled Theology and Politics, Ernst Kassir and Martin Heidegger before, in and after the Davos debate. En diciembre de 1923, casi seis años antes del debate que los puso cara a cara en Davos, Suiza, 1929, Ernst Kassir invitó al joven Heidegger, en ese tiempo profesor extraordinario en la Universidad de Marburgo, para dar una conferencia ante la Sociedad Kantiana en Hamburgo donde Kassir enseñaba. Durante su estadía allí, que duró varios días, Heidegger habló sobre la tarea y caminos de la investigación fenomenológica. En una carta inédita a su esposa, Fried, tratada en 19 de diciembre de 1923, que no fue incluida en la colección de su correspondencia publicada, Heidegger escribió que estaba como huésped en la casa del psicólogo William Stern, profesor en la Universidad de Hamburgo, y padre de Gunther Stern, Gunther Anders, el futuro marido de Hannah Arendt. Mi conferencia estuvo bien, escribe Heidegger. Ante una gran audiencia, la ciudad es maravillosa, Kassir y otros profesores que asistieron quieren invitarme a dar una conferencia el próximo año en la biblioteca de Warburg. Los Sterns son extremadamente amables y quieren que prolongue mi estadía hasta el viernes a la mañana. No me han dejado por un momento. Varios años después, en una nota a pie del parágrafo 11 de Sign on Sight, la analítica existencial y la interpretación del Dasein primitivo, Heidegger se refería a este primer encuentro con Kassir en Hamburgo. En esta nota, Heidegger reconoce un cierto acuerdo, un Uberminton que había alcanzado con Kassir durante una conversación que siguió a su conferencia respecto a la necesidad de elaborar una analítica existencial. Más allá de esta declaración del acuerdo en Hamburgo, sería difícil imaginar dos personalidades y orientaciones filosóficas más divergentes. Tiempo después, en Davos, fue esta discordancia lo que salió a la luz. Los diferentes puntos de su desacuerdo han sido recientemente tema de minuciosos análisis y mi propósito aquí no será reexaminar las diversas interpretaciones de este debate, lo que he hecho en otra parte. En el pequeño espacio de este capítulo, mi objetivo, más bien, era revisitar el debate de Davos para abordarlo desde una perspectiva algo inusual. El ángulo del abordaje que adoptaré me fue sugerido por una consideración crítica de la filosofía de Heidegger que Kassir presentó en Davos en la noche anterior al primer debate en una conferencia preliminar, la conferencia sobre Heidegger. Esta conferencia permaneció inédita hasta que en 2014 apareció entre los escritos anteriormente no publicados incluidos en la reciente edición de Hamburgo de las obras completas de Kassir. Allí Kassir identifica, como fuentes profundas de la filosofía de la existencia de Heidegger, ciertas presuposiciones de orden esencialmente teológico. Curiosamente, sin embargo, Kassir nunca volvió a este tema, ni en su debate con Heidegger en Davos, ni en escritos posteriores. Intentaré aquí revisar la referencia de Kassir acerca de las presuposiciones teológicas que animarían la orientación del pensamiento de Heidegger. Según mi argumento, un examen de las diferentes actitudes de Kassir y Heidegger respecto a la teología permitirá contemplar sus posiciones filosóficas bajo una nueva luz. También, como intentaré ilustrar en las secciones conclusivas de este capítulo, el análisis de sus actitudes respecto a la teología al mismo tiempo revela una fuente importante de la filosofía política que Kassir elaboró en las décadas posteriores al debate en Davos. Kassir y Heidegger, el escenario inicial. No sabemos hoy si en las discusiones que tuvieron lugar entre Kassir y Heidegger en 1923, durante la breve estaría de este último en Hamburgo, surgió el tema de la teología. Quizá Kassir pudo percibir la importancia de este tópico en la orientación filosófica de Heidegger en este período que precedió a la publicación de Sainz. Heidegger había tomado cierta distancia de la tradición católica de la que provenía y con la que había estado estrechamente comprometido durante el período de sus estudios en la Universidad de Friburgo. Luego de su matrimonio en 1917, por una mujer protestante, y su intenso estudio de los escritos de Martín Lutero, los temas relacionados con la teología protestante comenzaron a tener un profundo impacto sobre su pensamiento, como se evidencia por los cursos que dio como joven privado en Friburgo durante los años que siguieron la Primera Guerra Mundial, reunidos en el volumen 60 de sus obras completas, con el título Filosofía de la Vida Religiosa. Respecto a Lutero y la religiosidad cristiana, Heidegger escribió las siguientes líneas a su esposa en una carta que le envió en septiembre de 1919. Desde mi lectura del comentario de Lutero en la Pístola a los Romanos, muchas cosas que anteriormente me resultaban problemáticas y oscuras se han vuelto claras y son una fuente de liberación para mí. Entiendo la Edad Media y el desarrollo de la religiosidad cristiana bajo una luz totalmente diferente, y esto me ha abierto perspectivas completamente nuevas respecto a la filosofía de la religión. Heidegger mantuvo un fuerte interés en la teología, sobre todo en sus escritos sobre Martín Lutero durante el período de sus clases en la Universidad de Marburgo después de 1923. Durante sus cuatro años en Marburgo, Heidegger colaboró con el teólogo protestante Rudolf Gutmann. En 1927, el año en que apareció Sein und Seid, escribió Waldman que Agustín Lutero Kierkegaard son filosóficamente esenciales para la formación de una comprensión radical del Dasein. En la introducción de Sein und Seid, Heidegger afirma que los teólogos, a la luz del renovado interés en los escritos de Lutero, han empezado a formular preguntas más originarias. Más aún, las reflexiones propuestas en esta obra sobre Pablo, Agustín, Lutero y Kierkegaard ilustran la profunda importancia de estos en sus análisis filosóficos. Si tenemos en cuenta este rol de la teología para la elaboración de la posición ontológica de Heidegger, es curioso que este tema nunca haya salido directamente mencionado en sus comentarios sobre la filosofía de Kierkegaard. En el libro El pensamiento mítico, segundo tomo de su filosofía de la forma simbólica que apareció en 1925, Kierkegaard trató en detalle temas teológicos cristianos en el contexto más general del análisis de la distinción entre mito y religión. Luego de su publicación, Heidegger escribió una resenia de la obra en la que examinaba la teoría del mito de Kierkegaard sin prestarle ninguna atención a su concepción del fenómeno de la religión, ni en particular a la religión cristiana. Kierkegaard nunca mencionó este tema, ni en esta reseña, ni en comentarios subsiguientes sobre la filosofía de Kierkegaard, ya sea en sus cursos contemporáneos de Friburgo, en Sein und Sein, o más tarde en Davos. Es como si el tópico de la religión, considerado desde los respectivos puntos de vista, estuviese demasiado presente, demasiado cercano, quizás demasiado problemático, para ser evocado en una confrontación directa. Como fuese la crítica de Heidegger a los fundamentos epistemológicos de la teoría del mito de Kierkegaard, claramente impugna su manera de reflexión histórica sobre el mito, y lo hace de tal modo que alcanza, al menos indirectamente, su concepción de la religión. Abordaré ahora, entonces, la crítica oblicua de Heidegger a la concepción de la religión de Kierkegaard para poner de relieve la contracrítica que Kierkegaard desarrolló en Davos durante los años siguientes. El modo de reflexión histórica que Kierkegaard adopta en su interpretación del mito y de su relación con la religión le debe mucho a la inspiración de su mentor Herman Cohen. Para Cohen, así como para Kierkegaard, tanto el monoteísmo judío, sobre todo tal como es concebido por los profetas, como el monoteísmo cristiano, cada uno contribuyó a un movimiento general elaborado a través del curso de la historia. judaísmo y cristianismo, gracias a la fe en un único dios trascendente, superaron las formas rudimentarias del pensamiento mítico que ha identificado a sus deidades con fuerzas ocultas desplegadas por cosas en el mundo inmanente. La gran contribución de los profetas judíos, reafirmada en otro sentido por el cristianismo temprano y reforzada por la reforma protestante, descansa sobre el firme rechazo a toda presunta potencia mágica desplegada por ídolos y otros objetos mundanos. En el transcurso de su desarrollo histórico, las grandes religiones monoteístas reinterpretaron el sentido de la fe religiosa direccionándola hacia la trascendencia divina, más allá de las cosas tangibles de este mundo. Al situar la contribución específica del cristianismo que la reforma protestante llegó a su máxima expresión, Cohen reconoce en la obra de Lutero una continuación del movimiento inaugurado por los profetas herbereos. En palabras de Cohen, en su obra ética de la voluntad pura, así como los profetas lucharon contra el sacrificio, Lutero opuso la fe a las obras, sobre todo a las obras en el sentido de la iglesia. Las obras de la iglesia son como el sacrificio antiguo transformado en misterio. A los ojos de Cohen, esta contribución del monoteísmo judío y cristiano se vio reforzada por el racionalismo de la herencia griega antigua, principalmente a través del legado platónico y neoplatónico que desde el principio helenístico en adelante ha tenido un impacto decisivo en ambas religiones. El racionalismo griego antiguo y el monoteísmo judío cristiano pusieron progresivamente en marcha el movimiento histórico que llevó a la represión de las formas más rudimentarias del mismo, y posteriormente a la superación del remanente de la creencia mítico-mágica todavía presente en el cristianismo. De este modo, cada uno hizo una contribución esencial al desarrollo ético de la humanidad. Por cierto, en el transcurso de la historia humana, la progresiva confrontación dirigida contra el supuesto de que el destino humano está gobernado por las fuerzas ocultas abrió el camino a la idea de la libertad individual como fuente de responsabilidad moral. Si bien Cassirer reafirma las líneas generales de la interpretación de Cohen de la historia humana, su filosofía de las formas simbólicas la modifica de forma esencial. De acuerdo con la perspectiva original de Cassirer, mito y religión, ciencia y arte, así como las palabras y los signos a través de los cuales se articulan, son todas formas simbólicas en términos de los cuales los humanos dan sentido a la realidad. Es mediante la elaboración histórica para Cassirer que la conciencia humana de la naturaleza espiritual de los símbolos religiosos emergió, permitiendo a la humanidad superar en el curso de la historia la creencia mítico-mágica de su poder oculto. Al mismo tiempo, la espiritualización de los símbolos reforzó la reorientación de la fe religiosa hacia la trascendencia. Todavía más firmemente que Cohen, Cassirer subraya la importancia de Platón y de la herencia platónica que para él representaba un punto de quiebre decisivo en la superación de la imagen mítico-mágica del mundo. Platón otorga un rol preeminente al poder autónomo de la razón en su capacidad de revelar el bien soberano que no está condicionado por las cosas del mundo sensible, sino que reina desde una dimensión de pura trascendencia más allá de su alcance. En este sentido, de acuerdo a las célebres palabras de Platón en República, el bien se eleva más allá del ser. Sobre esta base, Cassirer retoma la interpretación de Cohen al reafirmar la contribución de las doctrinas judías y cristianas de la trascendencia divina a la liberación del espíritu humano y al enfatizar el rol de Martín Lutero en su lucha contra lo que consideraba los vestigios de idolatría en los ritos de Iglesia Católica. Cassirer escribió en este sentido. Toda la evolución de la historia de los dogmas, desde sus comienzos hasta Lutero y Zunguilo, nos muestra la lucha continua entre el sentido histórico originario de los símbolos, según el cual todavía aparecen por completo como sacramentos y misterios y su sentido derivado puramente espiritual. También aquí, solo muy gradualmente, van surgiendo de las esferas de lo material, de lo real, los relieves de lo ideal. Como la herencia platónica, las religiones monoteístas reforzaron esta convicción relativa a la importancia espiritual de los símbolos y en este sentido, para Cassirer, tanto como para Cohen, la religión, por conducir hacia la liberación gradual de las influencias de las creencias en fuerzas mágicas, contribuyó al desarrollo de la convicción de la responsabilidad ética humana. Así que coincide con la concepción de Herman Cohen respecto al rol ético de las religiones monoteístas. No obstante, evalúa la importancia histórica de la religión en un sentido que difiere esencialmente de las ideas de su mentor. Esta diferencia aparece en su forma más clara en relación a la obra tardía de Cohen, la religión de la razón desde las fuentes del judaísmo. En este libro, Cohen afirma, con mayor contundencia que nunca antes, el carácter único del judaísmo como fe religiosa y el rol específico del mesianismo judío para la orientación de la historia humana que distingue este contexto de la escatología cristiana. Donde la escatología cristiana mantiene una distinción aguda entre la dimensión trascendente y el mundo sociopolítico, el mesianismo judío apunta a realizar un ideal universal en el propio mundo y concibe esta tarea como la última meta de su fe. La interpretación simbólica de la religión de Casirer, no obstante, lo condujo en otra dirección. De hecho, como se deduce de la parte final del pensamiento mítico, Casirer interpreta la historia de las religiones monoteístas en términos de lo que entiende como su tendencia a acercarse cada vez más al dominio de la estética. Incluso si la religión no puede desligarse completamente de sus fundamentos míticos, mientras más capaz sea de liberarse de las ataduras de la creencia mítica en fuerzas mágicas y de concebirse a sí misma en términos simbólicos y espirituales, más se acerca al dominio del arte. Mientras que la religión en su desarrollo histórico está condenada a enfrentar continuamente el problema de la realidad última de sus objetos, estos problemas desaparecen y la conciencia religiosa se calma, es aplacada, veis, fíjate, tan pronto como se conciba a sí misma desde la perspectiva del arte. Como escribe Casirer en la última página del pensamiento mítico, el mito invariablemente ve en la imagen un trozo de realidad sustancial. Una parte del mundo de las cosas dotado de idénticas o superiores fuerzas que éste. La concepción religiosa pugna por avanzar desde esta primera visión mágica hacia una espiritualización cada vez más pura. Sin embargo, siempre se ve de nuevo conducida a un punto en que la pregunta por su contenido significativo y de verdad se transforma en la pregunta por la realidad de sus objetos. A un punto en que bruscamente se plantea ante ella el problema de la existencia. la conciencia estética es la primera que verdaderamente supera este problema. Durante el período temprano de su enseñanza en la Universidad de Friburgo de 1919 y 1921, varios años antes de la publicación del pensamiento mítico, Heidegger elaboró una crítica aguda al método de investigación en filosofía y en ciencias humanas que pretendía entender el fenómeno de la religión en términos de sus manifestaciones históricas. Este, por cierto, es el tipo de investigación histórica que inspiraba la investigación de Kassiner. Como los defensores de la teología neo-ortodoxa, en particular Karl Barth, Rudolf Kultmann o Friedrich Gorgarten, Heidegger desafía a la teología liberal que había predominado antes de la Primera Guerra. La orientación de teólogos como Adolf von Harnack o Ernst Rolstech, quienes, desde una perspectiva protestante, subrayan el rol histórico del protestantismo y de su importancia en el surgimiento de la cultura moderna. Este método tiene una clara afinidad con aquel... y de su importancia en el surgimiento de la cultura moderna. ...objetivas que enlacen las diferentes épocas de la historia capaces de revelar un sentido histórico más allá de las transformaciones de la historia, no es más que una expresión de la búsqueda platónica de una trascendencia más allá del flujo de la experiencia vivida. Animado por esta convicción, Heidegger ponía de relieve un aspecto muy diferente de las enseñanzas de Lutero que el que había sido promovido por Hermann Cohen o Ernst Kassinger. Heidegger, desde su perspectiva, no pone el acento en el rechazo de Lutero a los vestigios míticos mágicos de la fe católica y las posibles afinidades entre este aspecto de la doctrina de Lutero y la búsqueda platónica de una verdad superasensible, sino, al contrario, le interesa un punto completamente diferente. La crítica radical de Lutero a los modos de conceptualización legados por la tradición metafísica de la antigua Grecia, sobre todo por la tradición platónica. En su rol tradicional como modelo metafísico de la autointerpretación de la espiritualidad cristiana, la filosofía griega para Heidegger había deformado la experiencia cristiana y el único modo de recuperar una religiosidad cristiana prístina era liberarla del hechizo de los presupuestos conceptuales de Grecia. Aquí lo singular de la experiencia religiosa para la existencia humana debería volverse evidente independientemente de los paradigmas conceptuales desde los que tradicionalmente se las ha abordado, según los cuales las adaptaciones modernas de los supuestos platónicos la identificaron como un entre varias la identificaron como un entre varias encarnaciones de la verdad superior. Todas expresiones de la continuidad transhistórica más allá de sus manifestaciones históricas. Al tomar como modelo lo que describe como la auténtica experiencia de la vida fáctica de la comunidad primitiva cristiana, Heidegger subraya el sentido existencial único de una religiosidad que no es de ninguna manera conmensurable con un esquema de desarrollo histórico o con categorías extrañas de análisis. Primera, entre estas, estaba la valoración platónica y neoplatónica de cualidades estéticas designándolas, al igual que los fenómenos religiosos, como puntos de anclaje de una verdad superior y trascendente manifiesta en el ámbito humanitario. Al abordar la disputatio de Heidegger de Lutero de 1518 en las clases de su primer curso de Friburgo, Heidegger afirma empáticamente que el repudio del reformador a los conceptos metafísicos de la antigua Grecia los equiparaba con meras formas de idolatría que glorifican estéticamente aquellas cosas tenidas como las maravillas como las maravillas de la iglesia y el lenguaje de la iglesia a este modo de follower como la religiosidad esa es la evitar Desde la posición de Heidegger, la auténtica experiencia religiosa lejos de una continua encarnación de la idea transhistórica de verdad comparable con el perdurable brillo de los fenómenos estéticos en el ámbito inmanente, puede servir como una fuente de conocimientos filosóficos sobre la ilegitimidad de tales expresiones de la tradición metafísica griega. Todas estas formas de metafísica griega, tal como lo expresa en este y en otros contextos, deben ser resueltamente deconstruidas, sometidas a la destrucción. Según Heidegger, la inspiración principalmente de Pablo, Lutero, Kierkegaard, sirve para guiar el intento de recuperar el sentido original de la experiencia religiosa. Esto contribuye, sobre todo, a iluminar el sentido de la finitud humana en tanto se enfrenta a la necesidad de iluminar un modo de existencia a la luz de la muerte futura. Aquí la comprensión de Heidegger, del Lutero y Kierkegaard, anticipa llamativamente la interpretación de la finitud de la existencia humana elaborada en Sein-Dunst-Mech. En una conferencia presentada en 1924 en el seminario de Rolfmann de Marburgo, sobre el problema del pecado en Lutero, Heidegger parafrasea a Kierkegaard de este modo. El principio del protestantismo adopta una presuposición particular, la propia del hombre angustiado, que se enfrenta a la muerte en un estado de temor y temblor ante una dura prueba. Parte 3, filosofía y teología, preconceptos estéticos, y ahora va hacia la parte de... En vista de la orientación filosófica y teológica de Heidegger, no resulta sorprendente que él haya impugnado con vehemencia la teoría de las formas simbólicas de Kierkegaard, y con ello, su concepción del mito. Mientras que Kierkegaard, en el pensamiento mítico, como hemos visto, interpreta el mito, la religión y la estética, como sendas formas simbólicas, Heidegger, mucho antes de Davos, identifica un abismo que separa la religiosidad primordial cristiana de cualquier otra forma de experiencia. Mientras Kierkegaard presupone que la articulación histórica de las formas simbólicas conduce hacia una espiritualización continua de los componentes míticos de la religión, se sugiere que el problema sobre su realidad última podría verse atenuada por la apreciación de su calidad como símbolos estéticos, Heidegger cuestiona empáticamente la asimilación de la experiencia religiosa y estética a partir de un mismo esquema explicativo en un proceso continuo de desarrollo histórico. En el curso de 1925, el año de la publicación del pensamiento mítico de Kierkeard y de su reseña de esta obra, Heidegger señala lo inapropiada que es la metodología de Kierkeard al asignar indiferentemente fenómenos estéticos, míticos o religiosos a los mismos modelos formales. Lo que prueba a ser un abordaje correcto en estética, escribía, obstaculiza la elucidación e interpretación de otros fenómenos. Sobre esta base, Heidegger califica de inadecuada la construcción general de las formas simbólicas de Kierkeard. En su reseña de El pensamiento mítico, la crítica de Heidegger a Kierkeard se centra sobre todo en su esquema del desarrollo, en términos del cual Kierkeard interpretaba la articulación histórica de las formas simbólicas. Si bien Heidegger no alude aquí específicamente a la interpretación del cristianismo de Kierkeard, rechaza radicalmente su idea de una progresión histórica fundamental de la modernidad, más allá de la imagen del mundo místico. Por cierto, a un nivel fundamental, toda existencia humana, ya sea mítico, mágica o moderna, está marcada por la misma finitud. Y la existencia finita, necesariamente, se comprende a sí misma a la luz de la facticidad del ser arrojado al mundo, preocupado por los inevitables asuntos cotidianos en el mundo, y enfrentada a la inevitabilidad de la muerte futura. Ninguna progresión histórica puede superar esta situación existencial universal. En vista del rol que Kierkeard atribuye en el pensamiento mítico al desarrollo de una capacidad de apreciación estética de los símbolos míticos y religiosos como la marca de la progresión histórica a partir de las más rudimentarias formas de creencia, el rechazo sarcástico de Heidegger al esquema universal elaborado por quienes él llamó Estetas, es un comentario hecho a continuación del debate de Davos, es un comentario hecho a continuación del debate de Davos, adquiere una curiosa relevancia. Algunos meses después de su encuentro con Kassir en Davos, en una carta dirigida a Karl Oud el 4 de septiembre de 1929, que permanece inédita, Heidegger elogia a los miembros más jóvenes de la audiencia, que habían mostrado signos de resolución de un Dasein singular y efectivo. Y contrasta su actitud con lo que él caracteriza como la objetividad olímpica universal y pretenciosa que para los estetas de la institución se vuelve una oscura y efímera forma de disfrute. En vista de la interpretación estetizada del esquema general del desarrollo histórico de las formas simbólicas que Kassir propuso en el pensamiento mítico, ¿no era él, en el contexto de Davos, el blanco más probable de esta crítica? Parte 4. El trafondo teológico del debate de Davos. Luego de su primera lectura de Signed on Sight, Ernst Kassir comenzó a elaborar un análisis de esta obra y tan temprano como en 1928 escribió un comentario crítico en su texto Espíritu y Vida, que nunca completó y que fue publicado póstumamente en su forma preliminar. En este texto Kassir comienza a reflexionar sobre las fuentes teológicas de la filosofía de Heidegger y es sobre este tema que tratará con mayor profundidad en el Heidegger-Borlexung escrito algunos meses después que presentó en Davos en la víspera de su primer debate con Heidegger. Lo que sorprende inmediatamente en el Heidegger-Borlexung de Kassir no es solo que examina el tema de las fuentes teológicas de Signed on Sight, que no serían evocadas en el propio debate. Más notable aún es la manera en la que Kassir, en función de su crítica a Heidegger, modificó su apreciación sobre el entero respecto de su anterior interpretación del reformador en el pensamiento mítico. En esta obra, en el pensamiento mítico, Kassir, como hemos visto, había subrayado en su retrato de Lutero lo que identificaba como su contribución a un largo proceso de desacralización de las cosas sensibles de este mundo. Según Kassir, este largo proceso de espiritualización de lo sensible emanaba de una doble fuente, de la tradición de la filosofía platónica y de la tradición judío-cristiana. En Heidegger-Borlexung, sin embargo, Kassir presenta un aspecto completamente diferente de Lutero. El Lutero, de temor y temblor, que de alguna manera prefigura la analítica del Dasein. Según esta lectura, Lutero plantea el problema radical de la finitud humana al recordar la muerte inminente que nadie puede evitar. ante la muerte, cualquier búsqueda de estabilidad y seguridad colapsa. La búsqueda de un orden ideal más allá de la finitud humana y las contingencias de este mundo es una futura. Kassir desarrolla su análisis en relación a los ocho sermones de Lutero dados en Wittenberg en 1523. Allí Lutero proclama todos hemos de morir y nadie puede morir por otro. Cada uno debe buscar su propia muralla y dar su propia batalla contra los enemigos que son el diablo y la muerte. En ese momento ya no estaré con ustedes ni ustedes estarán conmigo. Así le clasifica califica a la doctrina de Lutero de individualismo religioso una característica según él que también aparece en la tradición católica de los escritos de Pascal. El individualismo religioso desafía toda forma objetiva de religión. Heidegger interpreta la muerte de modo análogo a sus ojos. de modo análogo a sus ojos la existencia finita cuando descansa sobre sí misma disuelve todo lazo ilustorio sea físico o social. De acuerdo a la paráfrasis que hace Casirer de Heidegger la muerte obliga a cada individuo a apartarse del mundo inauténtico de la existencia anónima y cotidiana. Esta crítica de las formas objetivas de la religión en Lutero como en Heidegger pone en cuestión las verdades de la tradición metafísica. Lutero ha enfatizado la inescrutabilidad de la voluntad divina y en vista de la valibilidad y mortalidad humana impugnó el rol dado por la tradición platónica y estoico cristiana a la búsqueda de un orden ideal del universo y a la impugnabilidad de las verdades eternas de ese orden por encima de la existencia de su radical fin. Desde una perspectiva original del siglo XX Heidegger presenta un desafío análogo a los supuestos platónicos y estoico referente a la condición fundamental de un orden cósmico autónomo más allá de la finitud de las perspectivas mortales. Es aquí que Kassirer aborda el tema principal de su conferencia. Heidegger extrae de la interpretación de la finitud humana la conclusión de que toda verdad es relativa a los seres finitos que somos. Y Kassirer opone esta conclusión a la idea platónico estoica de una verdad ética incondicional cuya validez intrínseca de ningún modo depende del modo finito de la existencia de quien la afirma. Esta convicción como Kassirer enfatiza ha sido una fuente de inspiración para una fornida tradición intelectual del occidente. También sirvió para orientar el idealismo transpectal de Kant independientemente de la crítica dirigida por él a la tradición metafísica. Como podemos recordar, al día siguiente de la conferencia de Kassirer, este tópico estuvo en el centro de su debate con Heidegger. Va a la última parte que es para hablar de teología y política en la crítica de Kassirer de Kassirer. en los años que siguieron al debate de Davos Kassirer no continuó con la interpretación que propuso en Heidegger por Lens de las fuentes teológicas de la filosofía de la existencia de Heidegger. No obstante, si examinamos por un momento el desarrollo de su pensamiento en los años que siguieron a Davos, un aspecto de su orientación es particularmente digno de atención para nuestro presente análisis. Pues en el marco de su concepción de la política que a principios de la década de 1930 se volvió un tópico aún más central de reflexión, Kassirer reanudó su interpretación del legado del héroe de un modo que guarda una afinidad sorprendente con el tópico de su conferencia sobre Heidegger en Davos. Independientemente de la cuestión sobre Heidegger quien en todo caso en ese tiempo no había anunciado aún su posición política Kassirer comenzó a virar su atención hacia tópicos teológico-políticos y profundizó su interpretación de las fuentes teológicas del desafío lanzado por Lutero y Calvino contra la tradición platónica. Los análisis más detallados de Kassirer sobre tópicos teológicos-políticos en este periodo se encuentran en dos libros publicados en 1932. Uno es El renacimiento platónico en Inglaterra y la escuela de Cambridge y otro es La filosofía de la ilustración. Estas fueron las últimas obras publicadas por Kassirer en Alemania. Algunos meses después de la publicación de la filosofía de la ilustración Hitler asumió el poder y Kassirer dejaría Alemania a Inglaterra y luego a Suecia. En vista de la situación política desesperada en Alemania a comienzo de la década de 1930 y Kassirer presenta mucho más en estas obras con la simple historia de pensamiento europeo moderno. Más bien los temas y contenidos de los libros representan un alegato en favor del aspecto del legado intelectual europeo que a sus ojos era particularmente importante. si el legado intelectual que él cree que está especialmente en riesgo. En este contexto Kassirer pone en una nueva perspectiva la antinomia que había desarrollado en Davos entre Lucero y Lucero y la tradición platónico-estoica. Subraya la contribución de esta tradición examinando lo que considera las precisas implicancias políticas del ataque radical que Lutero y Calvino dirigieron contra esta. La doctrina teológica sobre la condición de caído del ser humano y la debilidad de la razón humana llevó a los reformistas a adoptar posiciones de voluntarismo político. Respecto a la finitud humana y a la valibilidad de la razón humana tanto Lutero como Calvino concluyeron que era necesario promover doctrinas políticas en favor de una estricta obediencia a la voluntad soberana. Calvino y sus sucesores como nota Kassirer habían hecho un llamamiento a la creación de una teología para proveer una orientación absoluta al Estado. La originalidad del pensamiento de Kassirer durante este periodo reposa en su identificación de una curiosa afinidad entre el voluntarismo político de los reformadores y el absolutismo radical que Hobbes propondría más tarde. Hobbes para disputar la legitimidad de los principios teocráticos en política concluye que sólo una autoridad soberana absoluta podría contrarrestar las demandas de los teólogos y mantener la estabilidad del Estado. De tal modo basándose en puntos de partida diametralmente opuestos entre sí los reformadores y Hobbes llegaron a la conclusión de que sólo la autoridad soberana absoluta representando la autoridad divina y el orden temporal podía prevenir el estallido de la guerra civil y el reino del caos. Sólo el soberano tanto la iglesia soberana como el soberano político estaría autorizado para establecer un gobierno legítimo y para decretar lo que es justo e injusto. Es sobre esta base que Lutero y Calvino por un lado y Hobbes por el otro se enfrentan al ideal de una verdad política autónoma dotada de validez intrínseca e inteligible a la luz de la razón humana. Más allá de todas las diferencias entre ellos los reformistas del siglo XVI y el teórico del Estado absoluto del siglo XVII compartirían su futuro. En oposición al voluntarismo político Casiller invoca el argumento de Hugo Grocio quien inspirándose en fuentes platónicas y estoicas al principio de la validez racional intrínseca que no depende ni de la voluntad divina ni de la voluntad humana puesto que ni Dios ni el hombre pueden transformar lo que es intrínsecamente bueno en malo y lo malo en bueno. Como señala Casiller Kant sobre la base de la teoría crítica puso esta convicción como piedra basal de simulación ético-política. Por cierto Kant se opuso a cualquier concepción de la política que hiciese depender las leyes de una voluntad arbitraria y en este punto la filosofía de Kant había inspirado la anterior respuesta al relativismo que Casiller desarrolló en Dao. Incluso cuando Casiller limitó su análisis a la historia del pensamiento político sin hacer una referencia directa al periodo contemporáneo las implicancias de sus argumentos respecto a la creciente influencia de las nuevas formas de voluntarismo son evidentes. bajo el rótulo de decisionismo o de teología política esta nueva forma contemporánea de voluntarismo recurre a la analogía entre la omnipotencia divina y el poder soberano absoluto para legitimar la idea de que las decisiones políticas no pueden ser limitadas por ninguna norma establecida. Casiller abordó el tema de la teología política desde una perspectiva histórica en este periodo de radicalización política aguda que contempló las primeras victorias importantes del partido nazi. Sin embargo abandonó toda referencia a Heidegger no solo durante este periodo sino también durante sus años de migración a Inglaterra y Suecia desde 1933 a su partida hacia Estados Unidos en 1941 al inicio de la Seusura. Fue en Estados Unidos en su última obra El mito del Estado publicada póstumamente en 1945 donde retomó su crítica Heidegger. En este contexto Casiller se enfoca en las implicancias políticas del cuestionamiento heideggeriano de cualquier orden racional o tradicional capaz de reclamar un estatus fundamental más allá de la perspectiva singular revelada a la luz de la fecha humana y de su llamado a la decisión de cara a la nada y al amor. No obstante en el mito del Estado ya no es en relación al voluntarismo teológico que Casiller desarrolla su análisis. Ni siquiera sugiere que puede haber una conexión entre la filosofía de Heidegger y la teología de Lutero o la teología política en ningún sentido preciso del término. Su actitud respecto a Heidegger cambió en íntima relación con una transformación más amplia en su orientación teórica. En el contexto final del mito del Estado Casiller atribuye a la filosofía de Heidegger una novedad que la ubica más allá del alcance de todas las formas anteriores de mito y teología que se corresponde con lo que Casiller reconoce como el estatus sin precedentes de los mitos políticos modernos que Heidegger eligió servir. Los mitos del siglo XX desde esta perspectiva en virtud de su proyecto ideológico calculado transforman la función de los sistemas espontáneos de creencia de los pueblos previos mientras movilizan sus fuerzas arcaicas. Esta transformación moderna contrarresta fuertemente con la orientación transmundana y el sentido ético de la teología tradicional. De aquí que la decisión de Heidegger en 1933 de dar su apoyo al poder arbitrario de un dictador que no estaba sujeto a ningún límite más allá de su propia voluntad no puede ser atribuido a una inspiración teológica tradicional sino que revela la íntima afinidad de su pensamiento con las formas de mitología política del nuevo siglo XX. En un pasaje del mito del estado que los editores americanos de la obra eligieron no incluir en la edición publicada póstumamente Casiller hace una observación que ilustra su posición respecto a la teología con particular claridad. La crítica de Heidegger a los estándares universales de verdad en el sentido de la tradición platónica observa Casillas y su tendencia a relativizar la idea de verdad en función de la finitud singular del Dasein lo condujo al territorio ideológico de las formas más arbitrarias de la mitología política del siglo XX. La teología de Lutero del siglo XVI sin embargo no compartía ninguna afinidad con las nuevas formas del mito del siglo XX que Heidegger eligió abrazar. Respecto a Lutero mencionado en compañía de Kepler Wickelmann y Herder Casillas afirma lacónicamente es imposible leer la ideología nacional socialista en todo el texto de la cultura alemana. Este último desarrollo en el pensamiento de Casillas revela una conclusión teórica extraída sobre la base de la terrible experiencia de la segunda guerra mundial que informa el mito del Estado como un todo. En esta interpretación final las categorías teológicas tradicionales más radicales que fuesen no pueden de ningún modo dar cuenta de la fuerza arcaica de los mitos del siglo XX que junto a sus ideologías filosóficas anexas recientemente han demostrado todo el alcance de su potencia devastadora. profesor Barash. Bueno, muchas gracias al profesor Barash por esta conferencia, que ha sido realmente muy interesante. Y ahora abrimos el espacio para cualquiera que quiera realizar una pregunta, puede realizarla en español, o también oralmente, digamos, o también por el chat, y nosotros la compartiremos para que el profesor la responda, sea en inglés o en español. Le solicitamos, agrego lo que recién comentaba Ezequiel, que le solicitamos que no sean comentarios para facilitar la tarea del traductor, que en este caso sean preguntas concisas y directas. Lo cocinamos. ¿Puedes oírme? Sí. Sí, perfecto. Me oye en el canal en español, ¿no? Sí. Bueno, hago una pregunta yo entonces. La pregunta tendría que ver con si para oponer a la línea que el profesor Barash identifica con la tradición voluntarista, luterana. Sider extrajo, explotó, trabajó, buscó motivos en la tradición del humanismo latino para contrastar la antropología para contrastar la antropología de la caída de Lutero y el voluntarismo político subsecuente Sider se volvió hacia los desarrollos del humanismo latino o de los pensadores del siglo XVII Pablo Dreisig's question points toward developing or further developing the opposition in order to counterpoint the voluntarist tradition forwarded by Luther if Sider then worked deeper the motives of the humanist tradition of the 17th century and if that opposition or if that development can be deepened by or furtherly commented by Professor Barash that's a very interesting question it's interesting also because Grotius is known as is a neo-stoic and a member of the neo-stoic tradition who's reviving Platonism in that way according to Kassir it's very clear there's another very interesting aspect to Grotius as to Selden who's also close to neo-stoicism in that period and that is the importance for them of the Hebrew tradition it's interesting that Kassir doesn't mention this but Selden for example and Grotius both pointed out the laws of Noah the Noah Kidd laws as being one of the central sources of natural law and of this tradition that is according to Grotius and especially Selden is brought together as a basis of this stoic tradition it's a very very interesting argument and interesting also because then later on Levinas takes this up Levinas points out specifically in talking about in his book he talks about the fact that both Selden and Grotius underline the importance of the Talmud and of the Talmud interpretation of the laws of Noah which are universally valid even for non-Jews they're the seven famous laws of Noah and even non-Jews who obey these laws and are observant they don't have to be Jewish and they can participate according to Maimonides in eternal life so this for Selden and Grotius looking back at Maimonides and looking back at the Jewish tradition was a central source of the natural law tradition in the West and it's fun it's Kassir never mentions this doesn't deal with this at all Herman Cohen does Herman Cohen is perhaps the first who really picks up on this very important group and there's a great emphasis in religion in Cohen's last great work in which he deals precisely with the source in the Talmud of the natural law tradition and so I think that this is a very very important point that Kassir himself was not interested in the specifically Jewish roots of this tradition undoubtedly he knew this at least through reading Herman Cohen his future but I think that what is really important is the idea you remember that in his book on war and peace on the laws of war and peace on the laws of war and nations I guess you translated peoples he said that even if there were no God let us pretend this is really a very radical statement for a 17th century thinker even if there were no God as he says in the practice to this work the laws of justice and equity the fundamental laws of ethics and politics would still be valid because they don't need the arbitrary decision of omnipotent God to be true and they don't depend on God well because their truth is as Plato would have said it's beyond being which is the title of course of Levinas' great book beyond being otherwise the being which he takes precisely from Plato and radicalizes the platonic insight but it's interesting to see the way that beyond Hermann Cohen the way that Levinas and Kassir are both saying something very similar but different perspectives Levinas emphasizing the roots and Selden and Grotzis going back to their own reference to the Talmud and the Talmudic sources of natural law and Kassir concentrating much more on the Platonic and Neo-Stoic origins but it's interesting the complementarity is very important it seems to me does that answer your question would you like other aspects of it I'm sorry professor I'm going to do a small translation of your answer and continue just to 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 the question of the professor after the professor after the question of Pablo Dreisik remarked the importance of the tradition hebrea and talmudica in the themes that we are working particularly the set leyes of Noah as fuentes of natural and base of the tradition natural and that many times the public in general aunque no pertenezcan a la tradición judía igualmente respetan esas leyes que es algo que excede esa pertenencia que son leyes mucho más universales como base fundamental de la tradición naturalista y que este tema lo ha trabajado Levinas también por otro lado mencionó el profesor Barash que Casider aunque no lo menciona si conocía de esta cuestión y el que si conocía esta cuestión y que por eso podemos asumir que conocía de esto es Germán Cohen el profesor digamos de Casider Germán Cohen hace énfasis en esto también en su última gran obra esto lo que mencionaba el profesor Barash y por último el profesor Barash hizo referencia por último a una frase muy interesante de Grossio que dice que aún si no hubiera Dios la ley de la justicia la ley de la política serían igualmente válidas que no necesitamos una fundamentación divina para poder afirmar la validez de este tipo de leyes que ordenan la vida ok si questions we are open to those questions I'm sorry professor I'm doing a synthesis of your answers that is why it's not as long as your answer it sounds wonderful to me si hay otra pregunta a través del chat o a través de oralmente pueden levantar la mano y les activaremos el audio para que puedan realizar la pregunta acá tenemos una pregunta de Jorge Coelho vamos a activar el audio un segundito ahí pueden hablar ¿no? Jorge ¿no? ok ¿estás escuchando? ¿puedes escucharme? ok so good evening or I'm speaking from Portugal I have a question I think it's it's a little bit I don't know if behind or behind the team but what do you think Kassir because you're talking about his thoughts about question God and it's rather be found his time so what do you think about Kassir will if he will have thought about that if it was man who created God or as the standards do God creates man if you think he thought about that and and if so what is what you might think it's his questions and his answers thank you sorry I will translate quickly la pregunta del participante Jorge Coelho tiene que ver con qué piensa el profesor Barash al respecto de la cuestión de Dios y cuál es la postura de Kassir al respecto yes please professor it's a very good question a very important question Kassir was of course very very discreet in this way it was different you know that his student Leo Strauss was very critical of him he thought that he kind of betrayed the ethical message of this of Herman Cohen and I think that Kassir where it's a question of God and religion is extremely discreet throughout his career but I think that there are several places where there is a sense of religion a deep sense of religion that comes out in his thinking I think the most important perhaps is in the very last two years of his life when he was at Yale and at Columbia University and he gave a talk on Judaism and myth and how Judaism resisted the force of magic and a very, very important theme and here he's talking about this in the aftermath of the show he really had all of a sudden as everybody had all of a sudden realized what had really happened in the period just as the war was concluding it became evident how extensive the horror was and he made some beautiful speeches one of them was at the gravesite of Hermann Cohen earlier on and later in this article on Judaism and myth must have been 1944 if my memory is correct but it's in his collected works and it's so very respectful of Judaism and religion and its importance he doesn't directly say talk about God but I think that the idea of a rational order of an order that is a cosmos in the Greek sense of the term the idea that he puts on spiritualization and on such ideas that transcendence was a very important factor in the spiritualization I think can gather from that many many threads that show that although he was very discreet he's very respectful and perhaps also a believer I mean he did give the speeches in synagogues at the end of his life so this was not something foreign to him at all it's hard to say what his real deepest convictions were but I think from his writings in spite of his discretion and his refusal to really come out and talk about religion openly in the way that Levinas or Rosenstreich did I think nonetheless the respect and the kind of deep conviction in the moral order of the universe definitely had a religious inspiration at least I read in that way even if that is somewhat of an interpretation but I think there's nothing anywhere in his philosophy that would lead us to question this aspect of his respect and his reverence for the Jewish tradition in general so that would be the only answer I can actually give to you 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 okay so what so the answer by professor Barash points to the fact perdón estoy hablando en inglés Casiller lo que lo que está planteando el profesor Barash Casiller es muy discreto a lo largo de su carrera y a lo largo de sus escritos en relación a este tema de la divinidad y de Dios pero que se puede igual a lo largo de sus escritos a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida deducir un sentido profundo de religión de hecho en los últimos dos años de su vida plantea el profesor Barash Casiller da una serie de conferencias una serie de charlas una charla en particular en relación con el judaísmo y el mito el profesor Barash cree que esto se dio en el año 1944 y donde plantea donde empieza a hablar de estos temas aunque no de forma directa de forma explícita nunca habla directamente de Dios pero sí de un orden racional sí de un orden en relación con el concepto de cosmos el concepto griego del cosmos y donde se puede deducir cierta idea de trascendencia por otro lado el profesor Barash destaca que Casiller era muy respetuoso que no hay elementos no se pueden encontrar elementos en su filosofía que podrían llevar a que nosotros pensemos un elemento contradictorio la idea de la divinidad o la idea de Dios es difícil de decir no hay elementos explícitos en su obra pero en sus escritos pero se puede deducir el respeto y la convicción en relación a estas temáticas no de forma explícita y definitivamente no se puede deducir un elemento contradictorio que vaya en contra de la idea de divinidad sino más bien en términos de un orden racional en términos de como decía antes el concepto griego de cosmos y en relación a la trascendencia no sé si hay alguna otra pregunta creo que el profesor Pablo Ríos tiene una pregunta que la transmito se quiere bueno acá está la pregunta la puedo leer si quieres perfecto si dice la voy a copiar en el chat para que todos la puedan ver I will copy in the chat the question by profesor Pablo Ríos I will read in Spanish and then in English for profesor Baraj en 1957 Levinas sugiere una conexión entre la filosofía de Heidegger y el pensamiento mítico como lo describe Levi-Brull la filosofía de Heidegger desde la filosofía de Casider podría verse como una concepción mítica del Dasein so we'll translate do you want me to translate professor um you're saying you're talking about Levinas and that he attributed to Heidegger a mythical dimension to his thought is that what you're saying I think yeah if we translate it would say that in 1957 Levinas suggests a connection between Heidegger's philosophy and mythical thought as described by Levi-Brull Heidegger's philosophy in this is the question itself can Heidegger's philosophy from Casider's philosophy be seen or be thought as a conception of a mythical conception of the Dasein that's a good difficult question um you know in fact I've actually just written an article on that and it's coming out as a chapter in my next book um in April and so I can send it to you if you'd like but my conclusion is this um in fact Levinas and Casir were astonishingly close in spite of the fact you know that Levinas was participating he was in the audience at Davos and he listened to the Davos debate and he regretted very much the role he played in a kind of a theater piece afterward well-known um in which he kind of made fun of Casir and he very much regretted this later on and the argument of my article is that in fact when you look at Levinas's later political thinking it's incredibly close to Casir I mean Casir talks about the stoic neo-stoic and stoic and platonic traditions Levinas radicalizes the platonic tradition but nonetheless talks about the importance of the attribution of this neo-stoic background to natural law that he sees in Maimonides so I think there are parallels that are astounding but on the specific question of myth I think there's something very important and I don't say this in the chapter that I wrote but I'll say it now because there's another parallel I think is very important you see at the end of the talk that I just gave what I said was that in fact for Casir Heidinger's thought had no relation to theology in any traditional sense of the word and that he was participating in a kind of a modern form of 20th century mythology fabricated myths in the sense of the myth of the state in fact went beyond anything that was traditional myth mythical in my interpretation Levinas goes even farther Levinas goes even farther you're talking about an essay in 1957 but if you look at the later writings of Levinas especially Totalité infinie and Autrement Quatre those two works of a later period my argument would be that he says this very clearly this is the kind of the conclusion of my article and that is that in fact he refuses to associate Heidegger's thinking with myth for him he says that what Heidegger is advocating is a kind of existence that is specifically 20th century it's a philosophy as Levinas says it's a philosophy of the absurd and myth for him is closer to what he calls the element and the initial primitive enjoyment of the element or primordial enjoyment of the element but he does not associate myth with the absurd and Levinas specifically says that precisely because Heidegger's philosophy has to do with the absurd forms of 20th century violence this has nothing to do with the traditional mythical framework so that Levinas of course Kassir would also say we're not talking about traditional mythology we're talking about fabricated myths that are specific to the 20th century so there's actually a parallel layer also between Kassir and Levinas well I think that Levinas goes farther and even not wanting to attribute the word myth itself to Heidegger's thought saying that this is the way that Levinas phrases it the is something beyond anything that myth has to say the dimension of the absurd the violence of the 20th century this is something that cannot be associated with traditional mythology I think this is a very important point that you're bringing up in the thought both of Kassir and of Levinas perfect bueno voy a traducir entonces lo que plantea el profesor Baraj en relación a la pregunta que relaciona a Levinas a Heidegger con el pensamiento mítico lo que plantea el profesor Baraj en principio es que entre Levinas y Kassir hay una cierta cercanía que se dio más adelante más tarde en la vida de Levinas de hecho Levinas según plantea el profesor Baraj estuvo presente en el debate de Davos y que más tarde en su vida más adelante en su vida se arrepintió Levinas del rol que cumplió en Davos digamos criticando y poniendo en cuestión en crítica a Kassir más tarde en su vida de hecho le va a dar relevancia a Kassir y lo que plantea el profesor Baraj es que justamente esta temática está ahora redactando un artículo con respecto a esta temática y que en la conclusión de su artículo el profesor Baraj plantea o plantearía en este artículo que Levinas va más allá de Heidegger y que particularmente si pensamos los escritos tardíos de Levinas puntualmente totalidad infinito no pude llegar a escuchar el otro texto que mencionó el profesor pero totalidad infinito y en estos escritos tardíos de Levinas rechazaría asociar el pensamiento de Heidegger con el pensamiento mítico planteando que Heidegger estaría proponiendo un tipo de existencia típica del siglo XX digamos típica del siglo XX más cercano a la idea de absurdo que a la idea del mito o del pensamiento mítico o mitológico que plantea Kassirer digamos que lo que estaría proponiendo Heidegger es un tipo de existencia típica del siglo XX donde se dan estas formas absurdas pero no tanto en relación con la mitología o el pensamiento mitológico típico de Kassirer que formaliza Kassirer teóricamente sino con las formas absurdas más relacionadas con las formas absurdas de la violencia del siglo XX entonces lo que sí se podría pensar mitológicamente en este sentido son los mitos fabricados del siglo XX y no tanto el pensamiento mitológico Kassireriano ahí el profesor estaría estableciendo una diferencia digamos que una diferencia donde no se puede identificar no una diferencia de contradicción estás muteado Pablo estás muteado Pablo bueno si decía si restaba alguna pregunta si quedaba alguna pregunta antes de despedirnos de dar por concluida esta magnífica sesión y agradeciendo la generosidad en la palabra del profesor Baraj esta generosidad abrumadora quizás para ese quien pero una generosidad infinita alguien que es generoso con la palabra es la primera generosidad así que estamos todos hoy muy agradecidos y los invitamos a todos a una próxima sesión y le agradecemos profundamente al profesor Baraj su tiempo su buena disposición su erudición su disposición a contestar y a participar de esta conferencia erudita y también apasionante creo que a todos nos apasionó bueno las felicidades de vosotros Baraj nos agradecemos en el nombre del profesor Baraj nos agradecemos a Jeffrey Baraj por su generosidad y su predisposición por todas las preguntas para el conferencia y suena fue muy thought provoking y nos agradecemos a lot en el nombre de todos 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 por la wonderful translation sounds wonderful to hear myself en español y thank you for your attention y your wonderful questions bueno thank you very much well damos por concluida la conferencia entonces muchas gracias a todos por venir y nos veremos en la próxima conferencia de la cátedra ya el año que viene thank you very much thank you very much muchas gracias adiós hasta el año que viene buen año gracias gracias gracias